Buenos días Hoy vamos a hacer Las perdices escabechadas Que nos quedan perdices todavía de las que he tenido Estas últimas Se han hecho Esto vente para caras Rocío, madre Vamos a hacer estas tres Ya las hemos lavado pero siempre suelta cositas Mira, lo primero que le vamos a echar Esto Yo ya tengo Otra quizás Lo hago esto para que Vean ustedes, pero si esto se hace Antes, pues mejor con eso coge Pero que se hace Mira, vino Uy, espérate, lo voy a poner aquí Vino Un vaso Vinagre La misma cantidad, yo le pongo la misma cantidad Esta la voy a hacer Con la receta de Ana La mujer del perdigón, la perdigona Ana, patila Que ella me ha dado la receta Porque el marido Es cazador Y traen Y los hijos también Traen perdices Traen De todo lo que hay Mira Vamos a echarle Yo le voy a pasar Las cosas luego Perejil Todo esto va A la olla Pero si lo ponemos Dos hojitas de laurel Perejil Romero Y un poquito de tomillo Una cucharadita de tomillo Que sepa campo Perejil Manojito Romero Poquito Vamos a echarle uno Esta vez le vamos a echar pimento Una cucharadita de pimento Yo tengo las medidas Orégano Dos cucharadas de orégano Dos Yo tengo las medidas Pero son dos cucharadas de orégano Pimienta En grano Vamos cogiendo las cosas Ahora lo repito otra vez Pimienta en grano Puñadita Como se las vamos a moler No le echamos Y aquí En este caso No le vamos a echar comino Y el aceite Vamos Las perdicitas Ahora las ponemos un poquito Sus hierbitas todas en condiciones Repetimos Orégano Dos cucharadas Pimentón O una cucharada Tomillo Puñadito Romero Laurel Y un poquito de perejil Su pimentón Y pacazo Vámonos Que ahora vamos a Que se evapore un poquito La sal Las perdices Es que ya se hace una ensalada Ahora para navidad Se desmenuza Que la queréis partir en cuatro Que la queréis partir en dos Nosotros lo hacemos entera De esta forma Algunas veces Los muslos se despegan Porque claro Como esto está aquí sujetado Por esta chispita O se despegan Pero no pasa nada No pasa nada Y ahora mira lo que le echamos Ganahoria Nosotros hemos chichas cabeche Yo normalmente no le he hecho pimentón He hecho a la sardina A los boquerones Algunas veces Este cabeche puede ser Que no tenéis perdices Pollo Que no tenéis Ya el pollo Un poquito menos tiempo Si es de corra más duro Pero si es de estos Que venden ahora Que no saben a nada Es más blandito Bueno es que la cosa Está carísima Yo voy poco a comprar Pero cuando voy Vengo mala Digo Yo no sé Una familia Que tenga cuatro o cinco En la familia Como se las habían Claro Así veo yo los carros Que estoy yo con un ajito Con unos carros Digo Por Dios Que comen No es que son más de familia Yo ya no estoy acostumbrado a eso Hace tanto tiempo Que no compro Para tanta gente Que ahora voy comprando Niñitas Menos cuando tengo que guisar Y estas perdices Cabechá Se las va a llevar el man Cava Montoya El de Curro Montoya El restaurante Curro Montoya Esto Aquí Esto Para quitarlo A la bolsita Que tengo aquí mi bolsita A la gallina de Para la gallina de Pepe O de la Sabela Que sea Aquí Todo el mundo tiene gallina Ahora no ponen huevo No tenemos huevo de campo Yo los huevo que tengo Son de galana Pero comprado Comprado Traen etiqueta De esa Pone Criadas en el suelo Esos son buenos Pero vamos No como los que traen Sabela La hostilana Venga Vámonos Ven para acá Mira Voy a coger mi puntillita Porque esto no se ha encendido bien Vamos a encenderlo mejor Más Vamos a ponerlo En el otro Que se evapore Que se evapore Mi puntillita ¿Dónde está? Aquí Esta es la que me voy a poner Venga Mira Zanahoria Se la vamos a poner Así Gordita Porque se ponen tierna A la vez de En este caso Digo que se la voy a pasar Pero si después Queréis servirla Con su salsita Su zanahoria Y la cebollita También se sirve Cebollita Vente para acá Rocío Madre Por este lado Que me va a coger la espalda Rocío Rocío viene de la sierra Que se ha llevado Tres o cuatro días Que vaya Vaya Rocío se lo monta bien Bueno Hace bien La vida son tres días Después nos vamos Y a tomar viento fresco Cuando menos te lo espera Por eso hay que disfrutar Y aprovechar La gente joven Allí iba yo por la calle Que venía de Mairena del Arco De un homenaje Que le han hecho No me limpio la mano Mira está limpio Que la acabo de coger Con este trapo Porque hay una señora Que no quiere Venga vamos con este Para no disgustar la mujer Que Y venía yo de Mairena del Arco De un homenaje Que le han hecho A mi amigo Manolo Beethoven Manolo López Ibarra García Pero lo conocíamos Por Manolo Beethoven Porque tenía bares Que se llamaban Beethoven Y le han hecho Un homenaje muy bonito Muy bonito Y venía yo por la calle Que me habían dejado ahí Iban dos chavales Un chaval Y una chavala Discutiendo Que no es normal Tendrían unos 14 o 15 años Y yo me quedé pensando Mirándolo Y digo Hay que ver tiempo Que pierde la gente joven Discutiendo y peleando No tendrá tiempo Cuando sea como nosotros Los españoles Cada vez discutimos menos Y cada vez nos enfadamos menos Y si te enfadas Pues tú te aguantas Mira Vente para acá Rocío Ya tiene todos sus habillos Ahora le vamos a poner Cuando se consuma El vinagrito Y el vino Que no se consuma Pero que le damos la vuelta Le ponemos agua Lo tapamos Y lo dejamos Unos 40 o 45 minutos A fuego medio alto 40 o 45 Pero lo vamos pinchando Y lo vamos viendo ¿Sabes? Con que vamos a taparlo Y ahora Esperamos Que se consuma Esto Tiene todos sus habillos Ah no El chorreón de aceite Mira Y yo lo hago aceite aquí El chorreón de aceite Un chorreoncito 5 o 6 cucharaditas de aceite Estos son 4 No son 5 o 6 Está bien Está bien Mira Rocío Mira que pinta tiene esto Mira Y el olor que viene ahora Ahora bien moludo Yo no le he puesto comino Si alguien le quiere poner comino Se lo pongo así Es que si no se ve todo igual Ya pues vamos a esperar Un poquito ¿No? Que se pongan Que necesitan A perdirse Con dos Porque si no se rompen Venga Coge ya Chiquilla Coge ya Rocío Me estás cogiendo Ella dice que sí Mira Tierna Tierna Han estado No ha llegado a 40 minutos Porque si no Se despegan los muslitos Están tiernas 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 Es que cosa más rica ¿Qué da barba ahí? Pues aquí mismo vamos a Mira Si queréis servirla Con la cebolla Con la zanahoria Pero a mí me gusta pasársela Me gustan a mí esas cosas Tierna 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 Mira que cosa más buena Mira A una ensalada Y si prepara Esta Este es Cabeche Nos sirve para Para aderezar La ensalada En vez de echarle aceite Aceite y vinagre Ahora empieza El cacharro de ruido Un día para acá esto Qué cocina más chica Como me dicen Mi amigo Joaquín Varejo Obregón Y Javi Quiñones Mis amigos Que son Hoy vienen Hoy vienen Ah Le he quitado Las ramitas de Romero Se las he quitado Y las dos Estas de ella Antes de sacar Las pestachas Oye esto Yo por no coger El cacharro Ese grande ¿Me imaginas? Las vamos a presentar Con esto Pero Para conservarla Esto si Se va a comer Prontito Como vamos Se va a comer El día Se pone así Y si no En la misma salsa Se dejan Y esto En un tapete De eso Lo tenemos Un poco de día Hay gente Que las desmenuza Para lanzarla Y le pone Desmenuzadita Nosotros Lo vamos a presentar así Para dar una idea Yo solo Doy idea Después Todo es mejorable Todo es mejorable Todo Mira Esto es la ensalada Se le pone encima Y ahí El escabeche Que en realidad Es un adobo Lo que nosotros decimos Adobo No es otra cosa Unos llevan comino El otro Anda Que las perdiste Están huelen Oh Dios mío De mi alma Pues ya está Esto se guarda Esto no se tira Se guarda Y si tenemos Un pollito Cualquier cosa Lo echamos ahí Y lo guisamos Por la tarde Por la mañana Y por la tarde Ya lleva todo Molito Mira Mira el escabeche El escabeche Está que quita el sentido Y lo he quitado A tiempo De que no se me Desbaratara Pero A puntito Porque si no La perdí Igual que el pollo Y se desbarata Mira Ahí tenéis Perdí el escabeche Y puede estar Una semana Dos semanitas Bien cerradito Y está muy bueno Se come así O se come Con ensalada O se come Cada uno Que se lo coma Como le dé la gana No voy a decir a nadie Bueno pues ya está Feliz Navidad Y voy a pedir Un favor A la gente de Carmona Que apoyen A Alberto Alberto es un niño Que está malito Tiene una enfermedad Rara Entonces Vamos a ayudarlos Todos un poquito Se están haciendo Muchas cosas Pero nunca es mucho Hay que ayudarlos Todos a ver Si estas Navidades Pasan los padres Y los abuelos Y toda su familia Unos días más Este niño Hay que llevarlo A América Por lo visto Aquí no hay tratamiento Es una enfermedad De estas que hay Rara Que hay muy poca Y el chiquillo Pues venga Vamos a animarnos A toda la gente De Carmona Y toda la gente Que pueda Que no sea de Carmona Ayudar a Alberto Buscarlo En internet Y Hay un número De cuentas Y Hacer favor Entre todos Que nosotros Somos solidarios A ver si lo demostramos Bueno Hasta luego Lucas Feliz Navidad